Hola chicos bienvenidos a este nuevo minijuego y esta vez estamos en un nuevo minijuego que se llama Arsenal Y bueno, esto se trata de que te dan unas pinches palas o cualquier herramienta, un pico, una espada Y bueno tienes que madrear a estos güeyes y conforme vas matando te van dando armas, pues no mejores, pero Pues te van cambiando de herramientas y, pues si herramientas porque miren a ese güey ya le dieron oro Bueno yo tengo una hacha fea, bueno, vente Chubaca, 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 mata a Chubaca Órale güey, órale, 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 va a matarme, va a matarme, va a matarme, me mato Bueno, algunas veces si te matan porque no te regenera la maldita vida, es lo malo, pero está muy divertido la verdad Y estamos, cuantas personas había, no se querían unir la verdad eh, porque la partida empezaba y decían No, no te puede, no puede empezar porque hay muy pocos jugadores, había creo 4 nada más contándome a mi Y ahorita ya hay más o menos, y bueno se pone muy divertido chicos, la verdad Y la IP va a estar en la descripción por si quieren jugar, el server es premium obviamente, antes de que vayan y decir Oye Chepo el server es premium, pues si es premium eh, y si no es premium pues no se, no se, no se si puedes jugar Pero bueno, voy en primer lugar como ven con 6 muertes, bueno que ya me van a bajar esos cabrones, llevan 6-6 Chubaca, Chubaca, vente Chubaca piénsalo, piénsalo Chepo que dijiste de Chubaca que no la matarás No, cállate Que cabrones, no, no, no se acuerdan chicos, no, no, yo nunca dije que no mataran a Chubaca Yo dije que, que siempre que la vieran la respetarán, pero no, Chubaca, Chubaca, Chubaca No, maldita Chubaca me mató por la espalda Bueno llevo 9, ahora si, tengo 9 kills, creo que es hasta 25, ahora llevo 10 Son hasta 25 kills, cuando te dan, al último te dan un arco Y las 3 partidas que he jugado, bueno las 2 partidas que he jugado, contando 3 con esta he ganado eh Las 2 partidas que he jugado anteriormente he ganado, o sea que esa es mi tercera partida Y vamos a ver si ganamos, si ganamos pues es Chubaca la que me está ayudando Chubaca, Chubaca, vente Chubaca te voy a picar, te voy a minar, te voy a minar Chubaca No, Chepo te va a matar Chubaca, y la maté Ahora miren espada de diamante, pero esto está muy divertido eh Eh, filo 3 como ven, inrompibilidad 1 o 3 creo, no sé, no vi y no alcanzé a ver bien Pero bueno como ven me van a matar porque me he quedado un corazón y no creo que me regenere Creo que ni regenera esta maldita cosa Pero bueno aquí lo que, lo que tienes que hacer cuando te queda un corazón es llegarle así como estoy llegando a este wey Y llegarle así a lo hardcore, ya vieron Ja ja, ja ja, me llevé 2x1, órale tú, ay me mató con la pala Ay si te vas a ir a la playa con tu palita, bueno no Eh, como ven voy en primer lugar con 15 kills, creo que no se ven los números porque el video no se ve completo Eh, pero yo si veo, en serio Eh, el otro lleva 13, 1, 9, bueno que el que lleva 13 me va a dar en la madre ahorita Eh, miren aquel, no Chepo que no te la rifes porque tiene espada de diamante Bueno si, oh miren lo mataron Creo que estos son hermanos porque se parecen casi Bueno, si son hermanos cabrones, miren son 3 Se veían todos, se veían todos gays ahí con su carita de niño De niñito, miren, miren, miren la carita, miren la carita De niño bobo A ver muérete wey, muérete nada porque tienes una espada Bueno Chewbacca, que te pasa Me mató Chewbacca, no importa Es que ya saben chicos, quien no sepa que Chewbacca es la clave es que nunca tuvo infancia Muérete wey, eh pero mírenlo Dios mío que ese wey si sabe jugar eh Es que como tengo un malito pico A ver ahora si, eran hasta vuelan wey Órale wey Muérete, 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 ahí está Oh miren, también te dan bolitas de nieve Estas se las tienes que aplicar todos así Órale wey, muérete, muérete, muérete Ay si team, mis huevos cabrón Muérete, muérete, muérete Ahí está, y al último te dan una varita Órale tú, esta, esta, esta Blaze Rod quema Ahorita van a ver, a ver vamos a encontrar una víctima Que es Chewbacca porque la quiero quemar Eso te pasa Chewbacca por matarme Oh miren aquí hay una víctima Ah Dios mío Vente wey Vente, vente, vente Oh miren Muérete, muérete, muérete Dale, dale, dale No piores al pino, ya me mato Y bueno ya voy a ganar chicos Como ven son 21 kills No eran 25 como yo dije Son 21, miren Uh puto Órale wey Órale No me va a matar, me va a matar, me va a matar Que el wey El otro lleva 18 Así que me voy a apresurar Si no me va a ganar Chewbacca Que sea la muerte Chewbacca chicos No Chewbacca, Chewbacca Déjate matar Hija de tu madre No Chewbacca Qué cabrona No chicos Me va a ganar Me va a ganar Maldita Chewbacca se hubiera dejado matar Y hubiera ganado Bueno que aquel Oh Dios mío Maldita sea, maldita sea Maldita sea, maldita sea Maldita sea, maldita sea No, ya ganó aquel Maldita sea Pero bueno chicos Vamos a echarnos otra partida Pero no puedo creer que me ganó Me ganó Pero no importa Ahorita volvemos Ahorita volvemos Arco, arco Nunca le jale la cola a un perro o a un caballo Bueno chicos Estamos en la segunda partida De, ¿cómo se llama? Arsenal, algo así Arsenal creo es un equipo No sé Pero bueno No, no, Chewbacca Pensé que era Chewbacca No sé que ¿A qué se refería con Arsenal? No, no sé No sé si se llama así el juego en sí Pero bueno Es lo que yo vi ahí las letras Este güey ya me lo maté Me dio corazón y me lo maté Pero bueno Como vieron Nunca le jales la cola a un caballo o a un perro chicos ¿Por qué digo esto? Porque Un Primo Le jaló la cola a un caballo Y lo pateó Así es No es cierto No, es Chewbacca No, no es Chewbacca Oh, sí es Chewbacca Pero con trajecito ¡Eh, hermanas! ¿Sí vieron, eh? Fue épico, eh? Chewbacca mató a Chewbacca No lo puedo creer Pero bueno chicos Vamos a tratar de ganar Voy en tercer lugar Pero la verdad Este mapa casi no me gusta Un mapa en sí Me gusta un montón Y ahí siempre Pero gano Miren, aquí viene esta Gente, 20 Creo que hay como cuatro Chewbacca No sé No, esta es la otra Pero sin trajecito ¡Ah, qué cabrón, eh! Maldita sea Ya ando mal, eh Esperen, no Miren, aquí me sale la otra Bueno, estaría bien hacer un evento Chewbacca Vivir en Chewbacca Bueno, ese güey me va a matar Bueno, seguramente pierdo la partida Porque este mapa Como ven Se ven esas partículas Los mapas están todos mal hechos Porque están en la capa 1, creo Capa... 4 Por favor Se ven todas esas partículas Pero no importa Y como ven Hay muy pocos Hay creo 6 7 Y así no se puede jugar Más o menos bien Bien, Chewbacca me quiere llegar por la espalda Vente Esta rosita Bueno, que sus armas bajan un montón Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea Muérete, güey Muérete Bueno, que no Es que esta ¿Qué tiene? Filo 3 Y no baja nada Por favor Háganme el favor Filo 3 Y no baja ni siquiera un golpe Bueno, miren, miren Ese güey viene Todo bugueado Este güey me quiere matar a mí Son hermanos Ya lo mató él Ya mata a este cabrón Ya mata a ese Ya me lleva a dos Bueno, qué buena Qué buena Quedamos 7 Son 7 los que entraron Por eso no me concentro Madita Chewbacca Pero mirenlo Es que es tan Es tan hermoso su carita Así como de leoncito De De apache De De osito Pero no sé Miren hermanos No, no son hermanos Órale tú Daddy Yankee Pinche espaldero Ah, miren Y por la espalda Espada de diamante Diamond score Pero qué cabrones son Eh Llevo Llevo 7 kills 7 bajas Pues o muertes No, muertes son cuando te mueres He matado a 7 Para que entiendan mejor Órale tú Negrito Ah no, no estás negrito Estás güerito Órale cabrón Calvo Eres calvo Ya te moriste calvito Che maestro limpio Pero bueno A ver Ya Este La verdad El mapa no está muy bien Para Para las personas Que ahí está muy grande Está raro esto Porque cuando Entran un montón de personas Te tocan unos mapas Que están más chicos Que nada Y cuando está Cuando entran así como 5 Mapas que te salen Dios mío chicos Es muy normal que eso pase Este lleva las mismas que yo Chewbacca le llega por la espalda Chewbacca malo Maldito Chewbacca Maldito Bueno No sé para dónde ir A ver Para la derecha Para la derecha No hay nada No hay nada Que bien eh Solo eso me faltaba Pero bueno Silencio Del amor Ah no cierto Bueno es que Dios mío No hay nadie eh No hay nadie El mapa está gigantesco Vente para acá Este mapa Como que es una Tipo fábrica Yo digo No me llegará un güey Por la espalda No Ah ya no puedo correr No es que Chicos No me gusta tanto Este mapa La verdad Soy sincero Es que hay mapas Que la verdad A veces dices Uh hijo de la chica No es cierto Uh este mapa Está bien Padre Así como para jugar diario Para hacer una Miren Ya vieron Miren Para que me mate Ah y luego Y luego el lag Bueno no importa Pico de madera Contra pico de Chewbacca Siempre me mata Siempre me viene a matar Siempre que me queda un corazón Viene Chewbacca No lo puedo creer eh Es tramposa No sé si sea hombre o mujer Pero bueno Chewbacca Como hombre Bien aquí viene la otra La hermana Ah ya se murió Eso te pasa Chewbacca Y la otra ya no está Oh este tiene cara de enojado No me mates Maldito Bueno llevo 11 kills Ah y va a ganar Lucky Lucky boy Bueno no importa Con que No me No quede Con lo que Ese wey no manches Lleva una muerte Ah es que se fueron Se salieron creo Este wey que onda Miren miren Vean que no le hago nada Vean Lo veo abajo de la nieve Eso es normal Pero puros bugs Bugs No sé si este minijuego Está en base beta Miren hasta le Oh miren Con la pala puedo ahí Destruir la nieve Wow A ver No puedo destruir Con el pico Pero bueno Vamos a intentar Llegar allá Miren allá va uno Esperen que siempre Oh ese wey ya tiene la nieve No lo vas a lograr No lo vas a lograr Te salvé Chewbacca Te salvé Salvé Chewbacca chicos Salvé Oh miren este rosita Ah maldito lag No importa Si vieron que Ese wey traía el mismo Pico que yo Oh ya lo mató Maldito ¿Por qué lo matas eh? ¿Por qué lo matas wey? ¿Por qué lo matas eh? ¿Quién es tuyo o qué? Era mío cabrón Ahí está No Pero bueno chicos Y es que Es que no lo puedo creer Que se meta en la madera O sea es que esto está muy mal La verdad Si vieron No sé si alcanzaron a ver Que se metió en la madera Yo pensé que ya lo había matado Pero miren 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 como salen las partículas Mirenlas 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 Ahí está Por fin maté un wey Es Justin Bieber Go Justin Bieber Es Justin Bieber Bueno A ver Ya no hay nadie Creo que ya se fue No siguen los mismos Y la verdad es muy difícil matar Lograr matar Pero ya va a ganar Lucky Boys Tan siquiera llega Llegan las bolitas de nieve Chepo Para que vean que Que eres hardcore Bueno miren miren O sea chicos No me la creo eh Para que este wey me mate Ahí está Bolitas de nieve Bolitas de nieve Por favor Quería vender nieves En la playa Ay si Bueno chicos No hay no importa Joder Pero es que No puede ser Ya va a ganar Lucky Boys Órale puto Asombroso Muerte wey Y por qué te escondes Como vieja Oh lag Oh bueno chicos Que este wey Si le corre como niña eh Bueno se me acaba Encima se me acaba la nieve Pero Dios mío No es que Mátame 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 en serio Ese ya va a ganar Ya ganó Lo bueno que se chingó él Pero no importa Las bolas de nieve Son una basura Si si le corrió eh Pero no importa Todo que esta partida No me gustó tanto Pero bueno Ya saben si les gustó Este minijuego Denle like Suscríbanse al canal Y nos vemos hasta la próxima Adiós Bye Bye Chewbacca es la clave eh Recuerdenlo Chewbacca es la clave Bien Adiós 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 Adiós